Música 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 Listo Me cargó bastante rápido para ser la primera del día Si? 25% Escapar Y repeler Incienso Yo me llevo mi equipamiento Yo me llevo mi tablet Y mi lámpara Jajaja La verdad si parece una tablet Eso Si la verdad si Parece un control de drone Más que una tablet El MF A mi se me figura Como de esas para checar Este, el azúcar Y todo eso Cual es esa? Hay unas maquinitas Que te ponen Que son mas avanzadas Ah Y esas son como que En la pantallita Te marca Cuanto tienes de azúcar Presión y todo eso Oh No tenia idea Eh, creo que esta acá abajo Esta tirando cosas Si, sótano Ah Acá una Bola de Bao y Si Ah pero esa capaz que fui yo eh Muy probable Si Muy, muy probable Si Si Acá Trabajando de 5 Si A ver si me hablas Puta madre que el interruptor esta lejos Podrían haber puesto un interruptor abajo también hijos de puta De hecho Se me hace bien raro que el lion pues esta abajo Antes estaba abajo Antes de la actualización grande digamos esta abajo Ajá Ajá Estas aquí MF Ok Dame una señal MF al 3 Voy a llevar los Los Poderes Si porfa Tráete los poderes de Cristo Eso Hablo 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 No se que dijo Lo escuché como vendedor de 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 Como el fierrero Acá hay espejo maldito Ok Dijo Pero hablo Significa que hablo Tendría que Sabes que la prueba tendría que ser que cuando te hablas Puedas escuchar Puedas Discernir una palabra Estaría bueno eso Mmm Osea lo haría mas Más difícil Pero estaría bueno Osea Que Te moriste Donde estas Ah Que cosa Nooo Que paso Se había aparecido Apareció Y no lo vi donde estaba Ah Creo que estaba aquí Mira aquí La buena esquinita Es muy probable No osea No es que tengan un spawn Porque siempre aparecen casi que en cualquier lado Pero Si es muy probable que haya estado en la esquina Esto lo voy a poner Y yo empecé Usar la cámara Para Para mirar donde estaba O algo así La mente Eh escritura Que ruido no Hombro Silla What the fuck Que pasa que hay tanta actividad Me da miedo Vámonos No No pero salite Si La idea es que nos tenemos que irlo ¿Sacaste al espejo? No No Ahí voy No Ahí voy Vamos a ver si hay cosas Si hay orbe o no Investiguemos En la En la camioneta En la seguridad de la camioneta En la seguridad de la camioneta En la seguridad de la camioneta Si Le tomo la foto En la primera Y en vez de que me saliera interacción Porque estaba escribiendo Me sale escritura fantasma Termina de escribir Y me sale interacción Mirá Lo importante que haya salido Supongo Así que no nos vamos a poner de quisquilloso Si salió salió Ya está Deja la rima Es lo que cuenta Si si como El como y por qué No hay por el método no importa El que salió salió El método El resultado es el importante Si Tal cual Tal cual Este poder de Cristo Le voy a poner mal fondo Pues No parece Orbe Porque hay bajo cero por eso Spirit Temperatura y escritura amor hoy No puede ser No no puede ser Ah había spirit box dijiste Ajá No puede ser al menos esto Mímico creo No 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 debería poder ser El hueso pedorro ese lo encontramos o no? El hueso no Ok Me pongo El hueso pedorro Si la verdad me da una re paja buscarlo Porque ya tengo todo el esqueleto armado Pero es un poco de plata extra Así que mal Por eso nomas lo busco No es por otra cosa Si si Porque encima a veces esta bugeado O te tocan esos huesitos milimétricos Si 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 Yo la otra vez estaba viendo porque no encontrábamos Y cuando terminamos la partida le digo a mi marido Quiero ver donde estaba Ah Pasé como cincuenta mil veces por el lugar en donde estaba y yo nunca lo vi Mmm De hecho creo que me va a pasar eso ahora porque no lo estaría viendo ¿Vas a andar por la habitación de Nancy y eso? Si Dale yo me voy a ver el garage bien porque no lo vi bien hoy Ahí te lo encontré Ah listo esta Perfecto Eh información Repeler Conseguir cordura Y el escapar Bueno esa Repeler y escapar se pone a hacer toda en una misma Lo que Mmm Ah podría Ah se me ocurre que podríamos usar el espejo para bajar una cordura Lo que pasa es que hay que calcular para que no se rompa Quédate en el camión Yo voy a ir usando Y andame diciendo más o menos cuando estén En un Pero ¿Qué? Pero oye yo creo que yo es la que tengo que entrar Porque tengo noventa Si pero Tú tienes veinticinco Tengo veinticinco Ajá Por eso te digo Creo que la que tiene que entrar ahí soy yo What? ¿Y por qué? Ni idea Ni idea ¿No la agarraste tuya? No lo agarré los solteos osea no lo usé Si no lo usas no te baja la cordura pero ¿Por qué tengo tan poco? El otro día me pasó lo mismo Estábamos jugando con KPK Y de la nada tenía cero cordura yo Nooo Me imagino que es porque Los creadores del juego saben que estoy un poco demente y me están haciendo una jugadora Es que duraste un poco más de tiempo ahí abajo Pero ni tanto nada Y yo como no vi el fantasma no me bajó tanto Pues tampoco lo vi Ay dios Me está cayendo el cielo No se lo encuentro una explicación lógica pero no importa Está hecho Osea ya ya tengo la cordura baja así que dale no Bueno no me ha dejado esperar Mmm Ok Dejame que yo controle controle la cordura Por el tema de que no te vaya Primero que no se te rompa el espejo y segundo que no te vaya a atacar Para que no te mueras eh Pero vos por las dudas no te llevaste incienso no? Incienso? Si Ah bueno listo Mirá yo creo que que le des un toque al espejo ya debería hacerse la misión El promedio está en 53, 54 56 Vive ahí pero bueno Eso menos es el promedio Avísame cuando lo estés por usar Dale Ahí va eh Dale ¿Cuánto me bajó? Ah Quedaste en 68 Le doy otro toque? Si Le doy otro toque Esto suena bien Que raro Aja Dale otro toque al espejo A ver por ahí Ah Si ya lo estaba usando Ah 33 promedio No está atacando Está planchadísimo No vas a tener que bajarte un poquito más Hacerle un click derecho o un segundo y largalo Ahí está Listo, 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 saliste Corre de ahí Volá Listo Ahora si nos podemos tomar Ah que pendejo Bueno ya me la tomé Bueno ya me la tomé Bueno ya me la tomé Que boludo Ah que verga me la tomé Que pajera No se sube mucho Te va a salir Te va a subir como a unos No, no era por eso Era porque quería romper el espejo para que ataque Ah Dale Nada, no necesito romper Ya está atacando Oh Eh Ahí va Va para afuera Dale Ah En el último cuarto había escondite Si, es la paciente Bicho feo ese de mierda Que no se Bicho feo ¿Se fue? No, para los biches feo La de la operación Ya What? No No se que paso ahí En mi defensa solamente voy a decir que el personaje se rompió la nariz Con la puta puerta Nada más No El moray Se relentiza Deja la lista de miles ¿Eh? Espérame No sé Me debilitó durante un buen rato Dios Yo Ahora si, ¿qué me decía? Jejeje Eso sí está No, que el moray, como que se volvió muy lento Después de que usé el incienso me pareció raro. Y ahí leí que se debilita, pero... Sí, se debilita, lo dije bien. Se debilita. Pero no seca. Bueno. Vamos a morir a la mierda, ya terminamos todo. Moroy. Sí, 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 vámonos. Espera, ¿le puse? Por eso, sí, sí, por eso, por eso. Sí, sí, le puse. Ya acá todo comenzábamos. Ya que este encendedor se va a gastar, yo lo voy a terminar de gastar. Me lo voy a llevar en el bolsillo. Andale. A ver cuánto nos llevó la primera partida. 13 minutos la primera partida. Hola, Pío. ¿Cómo estás? Bien cortita. Bien rápida, digo. Bien rápida la partida, la verdad. ¿Cómo estás, Pío? ¿Todo bien? Gente hermosa. Gracias, gracias por lo hermoso. Ah, y yo. Andate a la mierda. Listo, gracias. Está bien. Está bien. Hola, hola, Pío. Con quesas tenemos. Bueno, desde aquí a las cámaras del nivel 3. Necesito burrito para mi mata amargo. Uh, suyo de burrito me vendría bien a mí también, es verdad. Me encanta el burrito con el mata amargo. O la menta, suyo de menta. También. O sea, al mate le agregamos suyitos, digamos, naturales. Uno le decimos burrito, al otro le decimos menta. Había uno más, Pío. ¿Cómo se llamaba? En fin, es como que al té le agregas un extra, digamos, por decirlo de alguna manera. El cedrón. Ah, el cedrón también es rico. Ah, el poleo, poleo. Ah, la otra vez oí que estaban unos amigos de un amigo. Ajá. Que son argentinos también. Ajá. Este, hablando de que, que eso, del cedrón, el poleo. Ajá. Y el mate, que cuál era mejor y que no sé qué. Y yo así como de, ah, mira. Pero es para mate. Ah, puede ser. No, yo le pongo a todo el mate. Ah, sí, sí, a poco. Tampoco nos vamos a ir intruyendo al matecito, ah. Pues, de hecho, a mí se me antoja probarlo porque a mí sí me gustan. Es una cosa amarga. Sí. Pero, pero es como que me dicen que no hay aquí. ¿Qué qué? Mate no hay aquí. No, es lo que te comenté otra vez. O sea, el tema de la yerba te va a costar conseguir. Porque, o sea, va a ser difícil, casi imposible que consigas en México. Yerba mate. Es muy, muy difícil. Ajá. Pero bueno. Eh. De última puedes buscar en algún, no sé, algún mercado habrá. Sí, puede dar un lugar. Que no te salga 3 mil millones de pesos en el puto paquetito de yerbo. Sí, de hecho, hay unas amistades de otra ciudad. O sea, de aquí, de México, pero de otra ciudad. Sí. Este, que me dijeron que ellos tenían, pero que no tenían la maquinita para poder prepararlo. ¿Qué? Porque a veces necesitas como una basecita para poder prepararlo. Ah, mira. Eso sí, no lo sabía. Mi tía compra un maquinita de Yushu en una dietética que te vende por cantidad y es tan bueno. Boldo también. Ah, de verdad, el boldo. Sí, como no, como, o sea, como para prepararlo no tengo ni idea. Ajá. Pero... Eh, creo que está en el garage. Sí, garage. ¿Un garage? Me di cuenta por el puto vago, si no, no me daba cuenta. Yes. Y yo entré y no me... Ah, porque el fantajo me quiere a mí. Estás... What the fuck? ¿Qué pasó? Vos está... Vení al garage. Ay. Me estampé con la puerta. Vos también ves el interior de la camioneta, ¿sí? Mal... Mal cargado. Ah, caray. ¿Lo llenaron de agua o qué? Ajá. Es sangre. Es slime, parece. ¿Pero qué? No, listo. Papá, ahora ya dejó de jugar. ¿Qué rí? Yo preparo buenos mates. No sé, pío, no sé. Cuando tome tus mates, te digo si preparas buenos mates. ¿Estás aquí? Oye. Escritura. Y Spirit Box. Y Spirit Box. Sí, escuché el... El... No sé qué dijo. ¡Borra! Oí que dijo Spirit Box. Y yo, ¿qué? Le vino el fantasma en el auto. Pío. Pío. Pobre fantasma. Igual a lo mejor. No sé, la pío dice cosas muy raras. Hoy no voy a sellar que quede mal. Hoy no, hoy no. Una vez van a ser ustedes. Se ve bien raro, la verdad, lo de la camioneta. ¿Ahora traje el poder de Cristo? Sí, uno. Nice. ¿Vos te traes el otro, Link? ¿El otro qué? ¿Poder de Cristo? ¿Poder de Cristo? Sí. Dale. Porfa. Esto puede ser bajo cero. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo así vos no decís cosas? Yo no digo nada. Yo soy inocente. Yo ni siquiera digo malas palabras. Soy una persona totalmente... Sana. Que no dice malas palabras. Que no es boca sucia. Que siempre es respetuoso con los demás. ¿Tú le crees, tío? Creo que hay Orbe. Sí, de hecho hay Orbe. Sí, sí. Me tiene que creer. No le queda otra. Orbe y escritura. Pesadilla. ¿Sabés qué? Pues... Ser... La quesadilla. Ay, hija de eso. Pesadilla. Ay, qué risa más pedorra. No, dice que no me cree. No importa. No importa. Me da igual a mí. Lo que ustedes digan me da igual. Fotografía, evitar y ser testigo de un evento paranormal. A ver... No, ese no era yo, ese era mi otra personalidad, pío. ¿Qué dijiste? Que había más Orbes, ¿verdad? Orbes, ajá. Y que era pesadilla, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué lleva la ultravioleta? Para ver si no hay mímico. Ah. Eh, yo pienso en todo, eh. Capec me enseñó a pensar en todo. Capec me enseñó a pensar, no te preocupes. Ay, eso sí. Eso sí, dice. Eso sí. No, gracias. Yo también quiero tu amistad. No, no, no. De las cosas. No, 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 no. Me quedé así como de, no, no te da con eso. Pero no, sí. No, no. Solo faltaría la ultravioleta. Mira cómo me tratan, ve, pío. Ve, pío. Dicen que yo no sé pensar ahora. ¿Y para qué te digo vos? Si vos no me vas a defender, vos te vas a liar y vas a decir algo más. Así que, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo? ¿No vino Paquito? ¿Qué Paquito? El sentidito. El pechito sentidito. A ver, gracias. Múltiple personalidad. No, no tengo múltiple. No tengo múltiple personalidad. Soy yo nomás. ¡Oh, mira! ¡Merca negra! Listo. Déjame, déjame me llevo el fresquito porque este lo dejo ahí en el camión. Está bonito. No va a dejar mi cristal ahí. No, no. No, el cristal lleva lo que está caro. Cuesta conseguir aparte. Sí, sí. Necesitas arena. Ah, no, pero te quedé en un micrófono. Eh, mirá, 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 mirá. Piso. Mirá, mirá, mirá. No es un fantasma racista. A ver si hay huella. Confirmamos pesadilla. Confirmamos pesadilla. Listo. Era pesadilla. Sí, sí, sí. Me voy. Nah, yo no tengo múltiple personalidad. Yo tengo mi misma personalidad. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás, señor? Diría que se me está medio tapando la bombilla, pero bueno. Alegro perrito. Todo bien, che. Todo bien. Tomándome unos matis y acabo diciendo un rato alfasmo. Loco, a mí me baja mucho la cordura en este juego. ¿Por qué me baja tanto la cordura? Los voy a denunciar. Foto del fantasma. ¿Qué ha cambiado de objeto? Ah, tarot. Y ese perro se me alegra por vos. Tarot. No sé. Salite. ¿Por qué? Porque es a las cartas. A ver si le puedo sacar una foto. Ah, dale. Limpia esa bombilla. Vos sabés que, vos sabés que la limpia la bombilla hace poquito. Y es como que me mandé. ¿Y si le tratamos de tomar una foto? Y si para eso voy a hacerlo del tarot. Bueno, sí, por eso. Pero tú, sacas el tarot y luego te llevas el incienso y luego yo le tomo la foto. Entonces tú le cambias el incienso y luego le tiramos el incienso y nos vamos a esconder en las cajas. ¡Hombre! ¡Fue muy duro! ¡No! ¡Me salieron las balitas para revivir! ¡No te puedo creer que en la primera me salgan las balitas para revivir! ¡Qué juego, hijo de puta! Dice, bueno, vamos a asegurar tu vida. ¡Qué juego, hijo de puta! Porque saque información de la vida real. Sí, Gerardo, eso debe ser. Eso tenés razón. Se ve que no viene. No, sí, la limpia y vino la bombilla. Lo que pasa es que es como muy finita abajo. Y medio... Y la hierba cuando viene muy fina la hierba que tiene... Que tiene... Sí, yo también le paso alambre y la dejo en agua con un bicarbonato. Ehm... Lo que pasa es que... Ahí está. ¡No! No fue una manifestación de la chocaría. Lo que pasa es que con la hierba cuando viene con mucho polvillo, que viene muy finita... ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Le clic! ¿Qué pasó? Toca el clic izquierdo en vez del derecho. ¿Y le tomaste una foto? No. No. Déjame revisar mi foto. Este... Bueno, tenemos una interacción de una estrella. Ustedes, gente, vean el tono en el que se burla de mí. ¡Ay, bali verga! ¡Bali verga! ¡Bali verga! Si te mata, revives. No creo. ¿Qué está buscando? Le van a faltar manos y a mí patas para salir corriendo. ¡Ay, qué susto me diste! Ya terminó. No. No. No me deja abrir. ¿Ahora? No me deja abrir. Ahí viene, ahí viene. No, no me deja abrir. Anda en la cocina. Tiene hasta ritmo para caminar. Ya entró. Listo. Ok, ya acabó. Se viene otra carta, se viene otra carta. Boom, boom, boom. De débil. Ahora sí. Foto, 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 foto. ¡Oh! Atracción. Chupame el culo. Ya te bajó. No, a mí te lo me morí, perro. ¿No me morí? ¿Qué onda? El que sabe, sabe, papi. Ven. Pero casi, pero casi, perro. Sí. No te niego que... Casi me muero. No te niego que... ¿Qué onda, doncito? ¿Cómo está? Que casi me morí. No te vas a cobrar más. No, 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 no. Si justamente trato de evitar los anuncios, pero bueno. Ah, pero tengo una cortura alta. Ah, porque me salió... Ah, buenísimo. Buenísimo. ¿Te salió el sol? Sí. O la rueda de la fortuna, no sé. Ajá. O el sol. La rueda de la fortuna te sube, creo que un 25%, y cuando te sale el sol, te sale completamente. Esos abusos. Entonces fue la rueda de la fortuna. Ambos, ambos. Ambos, ambos. Sí, sí, sí. Me alegro, doncito. Me alegro que ande mejor. Me alegro, me alegro. No, no es abuso. De verdad que no es algo modificado por mí el tema de la duración del espacio publicitario. Es una modificación que ayer me di cuenta. A lo mejor yo estaba de hace más días atrás. Y ayer me di cuenta. Nada, sorry. No lo puedo cambiar. Eso no lo puedo cambiar. O sea, tengo lo mínimo, lo mínimo puesto de anuncio. Así que... No, no, no. Yo tengo que explicar. Vale la aclaración. Ah, mirá. Si yo me saco fotos de esta sal de vuelta, igual me la cuenta a mí, ¿no? Ah, mirá. Más sal. Más sal pisada. Oh, más sal pisada. Ajá. No te sacaré fotos a vos, hijo de puta. Pero seguro que a la Sanzi. A ver. ¿Qué pedo? ¿Y esa puerta? Ah, fui yo. Perdón. Oh. Ay, yo estaba escuchando. Digo, me viene, me va a comer, me viene a comer. Encima no tenía donde esconderme. Ah, sí, tengo ahí. Sorry, sorry. Es que... Es que has de cuenta que si cierras la puerta, te da tiempo de escapar porque no te ve. Aunque sea una puerta con cristales aquí que se puede ver, que tú puedes ver para allá, el fantasma curiosamente no te puede ver a ti. Oye. ¿Eh? ¿Ya viste que hay cosas tiradas en la cocina? Sí, pero por el ataque. Ah. Claro, por el ataque. ¿A ver cómo se llama? Información. Sean Phillips. Trevor Phillips, manifiestate. ¿Sabías que se... ¿Estás en bandera ya? ¿Fuiste vos de vuelta? Sí, perdón. ¡Está madre! ¡Está madre! Me la va a matar de un paro cariño en cualquier momento. No, no. Es que tiró una de estas y dije yo, ¡ay, me cierro! Sí, sí, vale, 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 vale. Voy a tomar aire, para, para. Es eso. Me caiga el agüita en la cara. ¡Futa madre! ¡Futa la puerta! Ah, pero el mal valiente de las profesionales. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya está, ya está en mi aire. Estaba tomando mi mate tapado. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¿Estás aquí? Sean Phillips, ¿estás aquí? ¡Danos una señal! Para que me coma a mí por andar aquí. ¡Te lo merecí! ¡No, mentira! No, que por esto del equipo. No, 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 que por esto del equipo. No, no, no. No te preocupes. ¿Estás aquí? ¿Qué? No, a esta persona definitivamente la estafaron con la camioneta. El interior sin terminar. Las ruedas sin terminar. Los frenos sin terminar. No me quedan ni imaginar el motor, que será un pedazo de Lego gigante. ¡No, hombre! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, perdón! ¡Ay, me encantó suena a mí! ¡Tien he hecho bien! Sean Phillips. Sean Phillips, ¿manifiéstate? ¡Puta madre! ¡Ginierda! ¿Tengo un gallinero ahí atravesado en la garganta? ¡Puta madre! ¡Dónde está! ¡Es creadero de gallinas de ahí! Yo creo... Listo. ¿Tambló? Dice que le das miedo, que no vas a salir. Que no va a salir. Yo creo que no quiere salir, ¿no? A ver, vamos a preguntarle cosas, ya que estamos. A ver si por ahí una vez interactúa. Ay, me espanté. ¿Con qué o qué? Pero... Parpadearon las luces aquí en la cocina. Parpadearon... La plata. La plata. ¡Marifiéstate! Sabemos que estás aquí. Tenemos la casa rodeada. No hay forma de que escape. Sal con la mancera del tubo. Eso. ¿Me habló? ¿Sí? ¿Me habló? Estoy tratando de... Entonces... Entonces trataste de generar actividad a ver si se manifiesta. O se ataca en su efecto. Yo no me dejo. ¡Hala! ¡No manches! ¿Me espanta? Que verga dice, no le entiendo. Podría ser más claro, por favor. Acá en el libro, mira, mira lo que puso acá. ¿Te hablan mandarí? ¿Eh? Ay, no leí el libro. Puto el que lo lee. ¿Estás aquí? ¿Qué voy a leerlo? ¿Estás aquí? Ah, valió, verga. No, 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 no. Nada de querer atacar, pendejo. Maniféstate. No hay huevos a manifestarse. Maniféstate. Te lo ordeno. ¡Ja, ja, ja, ja! Este... Bueno, ¿qué le empezó? ¿Sigue, Pipo? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! No, no se va a manifestar. No se va a manifestar. O sea, sí. Se me manifestó adelante el hijo de puta. No me dio ni tiempo de poner la cámara a la mano. Me cagué. Ay, no. ¿Vieron esas veces que siempre digo que Fasmo no da miedo? Bueno. No me dio miedo, pero sí me cagué esta vez. ¡Ja, ja, ja! Las cosas como son. De hecho, no sé por qué siempre te baja la cordura a ti. ¿Por la locura? Más que a mí. Bueno, igual ahora me sopló la cara. Bueno. Me hizo. ¿Sabes qué? Ni gastemos pastilla. Eh... ¿Qué? Voy a sacarle la foto al Cruzi. Rápido, al otro que quemó. Y nos vamos, ya fue. Porque... ¿Talí lleva esta cámara? Sí. A parar el hueso. Ah, cierto. No lo tenemos. Ah, jajaja. Nada. Ah, jajaja. Verdad. Este... Este... Está muy oscuro frente a la luz. ¿Vos andas en la interna? Sí. No, no. Qué parte de la interna, oh. No, 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 no. Estoy buscando con la... Con la cámara. Bueno, bueno, bueno. Haz una cosa. Dame un incienso y vos hagale foto. En caso de que ataque. No, 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 no. Ponete el interno porque te va a matar. Gracias. Ah, tengo encendedor nuevo, gente. Listo. Ganamos. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no me mutié, perdón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh... Oye... Bueno... ¿Qué? A lo mejor es por el ataque. Tiro cosas aquí también. Pero si llama por acá. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Y cómo se corta la semana? La semana se corta jugando. Cortamos la semana como cuando dicen nos tomamos una birrita el miércoles para cortar la semana de trabajo. Pero nosotros cortamos la semana jugando porque somos pobres. No tenemos para la birrita. ¿Todo bien? Sí. Sí, sí. Son las pirras. Ah, en realidad no tomo birra. Bah, no tomo directamente casi nada. Es muy raro que tome. ¡Ja, ja, ja! Vamos para abajo. Debe estar abajo. ¿Qué? Nada más tomo ponche. ¡Ah! ¿Qué digo? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes que está el ponche? No. No querés ir a la uni mañana. Yo tampoco. ¡El ponche! Espérame. ¡Ah! ¿No hay hueso acá bugeado? No. ¡Ah, acá está! Ahí está huesito. Es que mi hijo me estaba hablando y... Tranqui. ¡Ey! Y no lo agarra. ¿Me está atacando? Yo te diría que apure. Ahora sí. Corre, shifteá. Corre como si no hubiese un mañana. Como si tuviese... Si tu vida dependiera de eso... De ello. Vos ni vas a la uni No, yo no voy a la uni Si, pusiste, ¿no? Si Ya, Sergio, dos veces Listo, está bien Ay, ay, ay Haceré lo que hay Al menos alguna risa les voy a sacar, gente Que se yo, yo lo intento No pueden decir que con alguna boludez no los voy a hacer reír Ya si no es con alguna boludez va a ser con algún susto Pero bueno